Hola amigos, hoy estamos en el Embarse Santa Teresa, vamos a ver qué tal será la jornada de pesca, ya que hay bastante actividad y pinta muy bien. Hoy me ha acompañado mi padre, aquí lo tenéis, va a empezar con la inglesa y yo voy a comenzar con la fe de que el último día se dio genial. Así que vamos a ver qué tal será la jornada de pesca y si podemos enseñaros un montón de capturas. Bueno, pues hoy el engodo que hemos utilizado es parte del engodo casero que tenía del año pasado, que todavía estaba bien, y le hemos añadido una bolsa de Sensas 3000 para carpas, que funciona muy bien, y un chorrito de Sensas para carpa, que la verdad que la marca de Sensas tiene muy buenos productos y funciona muy bien. A mayores le hemos echado un bote de maíz, un poquito de pienso para las gallinas, que nos quedan unos peles pequeñitos muy atractivos para la pesca, y luego como cebo utilizaremos maíz, este es un maíz que hemos dejado en remojo con un poquito de agua y de licor de anís, el anís del mono de toda la vida, que le da un olor especial y muy rico para las carpas, ¿vale? Así que este es el maíz que vamos a utilizar para cebo, junto con un poquito de asticó, de gusano, de mutriaca, simplemente para que no se escape el maíz en el lance. Así que nada, vamos a empezar. Hemos realizado, bueno después de los lances, hemos realizado un cebado de la zona, como siempre, hemos lanzado unas 6-7 bolas de engodo, más bien tirando a grandes, en la zona de la inglesa, donde está puesto mi padre, y yo con el feather, pues simplemente le he quitado el bajo, para que no enganchen el fondo para el cebado, hemos llenado el cebador, bien cargadito, y lo hemos lanzado tres veces al mismo sitio, lo hemos dejado reposar un poquito en lo que suelta todo el engodo, le pegamos dos tironcitos antes de recogerlo, y así dejamos cebada la zona del feather, y la verdad es que el engodo y el maíz con la línea eso está funcionando, pero que muy bien, aunque en esta ocasión, pues la captura se nos va, será el bajo. ¡Ay, qué pena! ¡Suscríbete al canal! 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 gusano para que nos aguante el maíz y sea más atractivo con el movimiento a la carpa veis el bajo como decíamos un pequeño esmerillón hemos puesto una pequeña bolita de caucho o de plástico que nos hará el tope con el pequeño antienredos que hemos colocado con el cebador lleno de engodo el tubo antienredos pues es un tubo de carfis en que he cortado pequeñito y le he metido un enmerillón que está pegado con los quites y le hemos dado aquí un ángulo de 45 grados bueno de 45 grados y por encima del ya de todo este montaje a medio metro le he puesto un pequeño plomito con el que cuando piquen pasará todo el hilo a través del antienredos hará tope en este y se clavará sola la captura no hace falta que tengamos un fuerte cachete puesto que ya se habrá clavado prácticamente solo el pez así que nada con este montaje tan sencillo es con el que estamos funcionando nos está yendo muy bien y la verdad que el engodo y el maíz con anís nos está funcionando perfectamente así que vamos a seguir y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!